Alicia Machado critica a Galeano. Entérate de esto y mucho más sobre lo que sucederá hoy en el duelo por la eliminación en Top Chef. Sin más preámbulos, comenzaremos. Ayer presenciamos como todos los participantes se esforzaron al máximo para obtener la última salvación que los dejaría fuera de la eliminación de hoy. Alicia Machado fue quien ganó esa salvación, y mientras muchos estuvieron de acuerdo en que merecía ganarla, otros opinaron que era injusto y que debería haberla ganado otro participante. Hoy veremos como Alicia Machado confrontará a Galeano por haber ganado la inmunidad mientras él está en el duelo. De eliminación. Pero antes de hablar de ese enfrentamiento, me gustaría pedirte que apoyes este vídeo dándole me gusta, lo cual me motiva a seguir trayéndote la mejor información sobre tu reality favorito, Top Chef. También te invito a participar en nuestra encuesta, ¿Quién crees que debería ser eliminado hoy? Algunos dicen que Galeano podría ser eliminado, otros piensan que podría ser Gary. Muchos también desean que sea Natalia quien se vaya hoy. Déjame tu comentario sobre quién crees que debería ganar esta competencia. Hoy veremos a Alicia Machado enfrentándose a Galeano. Expresando su alegría porque él está en el duelo de eliminación y afirmando que debe ser eliminado hoy mismo. Observaremos cómo ella arremeterá contra él, lo cual podría desencadenar un problema. Esperemos que no se salga de control, ya que Alicia Machado estará en la cava hablando sobre esto. Como sabes, lo que ella dice puede llegar a oídos de Galeano o incluso podría verlo en los capítulos, ya que todos tienen sus celulares. Si Galeano se entera de lo que Alicia Machado está diciendo, podría haber repercusiones significativas en las redes sociales. Muchos seguidores están criticando a Alicia Machado, argumentando que debería ser ella quien sea eliminada, dado que ha sido salvada en varias ocasiones. Ahora, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Galeano debería ser eliminado como dice Alicia? ¿O crees que debería ser uno de los finalistas y posibles ganadores de la competencia? Si deseas que Alicia no hubiera ganado la salvación para ser eliminada, dale me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo episodio. Alicia Machado critica a Galeano. Entérate de esto y mucho más sobre lo que sucederá hoy en el duelo por la eliminación en Top Chef. Sin más preámbulos, comenzaremos. Ayer presenciamos como todos los participantes se esforzaron al máximo para obtener la última salvación que los dejaría fuera de la eliminación de hoy. Alicia Machado fue quien ganó esa salvación, y mientras muchos estuvieron de acuerdo en que merecía ganarla, otros opinaron que era injusto y que debería haberla ganado otro participante. Hoy veremos cómo Alicia Machado confrontará a Galeano por haber ganado la inmunidad mientras él está en el duelo. De eliminación. Pero antes de hablar de ese enfrentamiento, me gustaría pedirte que apoyes este vídeo dándole me gusta, lo cual me motiva a seguir trayéndote la mejor información sobre tu reality favorito, Top Chef. También te invito a participar en nuestra encuesta, ¿quién crees que debería ser eliminado hoy? Algunos dicen que Galeano podría ser eliminado, otros piensan que podría ser Gary. Muchos también desean que sea Natalia quien se vaya hoy. Déjame tu comentario sobre quién crees que debería ganar esta competencia. Hoy veremos a Alicia Machado enfrentándose a Galeano. Expresando su alegría porque él está en el duelo de eliminación y afirmando que debe ser eliminado hoy mismo. Observaremos cómo ella arremeterá contra él, lo cual podría desencadenar un problema. Esperemos que no se salga de control, ya que Alicia Machado estará en la cava hablando sobre esto. Como sabes, lo que ella dice puede llegar a oídos de Galeano o incluso podría verlo en los capítulos, ya que todos tienen sus celulares. Si Galeano se entera de lo que Alicia Machado está diciendo, podría haber repercusiones significativas en las redes sociales. Muchos seguidores están criticando a Alicia Machado, argumentando que debería ser ella quien sea eliminada, dado que ha sido salvada en varias ocasiones. Ahora, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Galeano debería ser eliminado como dice Alicia? ¿O crees que debería ser uno de los finalistas y posibles ganadores de la competencia? Si deseas que Alicia no hubiera ganado la salvación para ser eliminada, dale me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo episodio. Alicia Machado critica a Galeano. Entérate de esto y mucho más sobre lo que sucederá hoy en el duelo por la eliminación en Top Chef. Sin más preámbulos, comenzaremos. Ayer presenciamos como todos los participantes se esforzaron al máximo para obtener la última salvación que los dejaría fuera de la eliminación de hoy. Alicia Machado fue quien ganó esa salvación, y mientras muchos estuvieron de acuerdo en que merecía ganarla, otros opinaron que era injusto y que debería haberla ganado otro participante. Hoy veremos como Alicia Machado confrontará a Galeano por haber ganado la inmunidad mientras él está en el duelo. De eliminación. Pero antes de hablar de ese enfrentamiento, me gustaría pedirte que apoyes este vídeo dándole me gusta, lo cual me motiva a seguir trayéndote la mejor información sobre tu reality favorito, Top Chef. También te invito a participar en nuestra encuesta, ¿quién crees que debería ser eliminado hoy? Algunos dicen que Galeano podría ser eliminado, otros piensan que podría ser Gary. Muchos también desean que sea Natalia quien se vaya hoy. Déjame tu comentario sobre quién crees que debería ganar esta competencia. Hoy veremos a Alicia Machado enfrentándose a Galeano. Expresando su alegría porque él está en el duelo de eliminación y afirmando que debe ser eliminado hoy mismo. Observaremos cómo ella arremeterá contra él, lo cual podría desencadenar un problema. Esperemos que no se salga de control, ya que Alicia Machado estará en la cava hablando sobre esto. Como sabes, lo que ella dice puede llegar a oídos de Galeano o incluso podría verlo en los capítulos, ya que todos tienen sus celulares. Si Galeano se entera de lo que Alicia Machado está diciendo, podría haber repercusiones significativas en las redes sociales.